Amigos de Tiempo del Incha, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Les habla Juan C. Cortés. Un privilegio para mí volver a compartir esos espacios sonoros en Tiempo del Incha. Esta victoria del Deportivo Cali frente a la equidad 5x2 en condición de visitante es un bálsamo para el equipo. Es un refresco en medio de todas las semanas atribuladas que vivió el Deportivo Cali después de haber perdido el Clásico, después de haber caído ante Bucaramanga, de no haber podido sumar ante Pasto, después de los hechos delictivos en los cuales algunos hinchas se vieron involucrados tirándole piedra a los buses, a las sedes y demás cosas que genera un mal ambiente alrededor del equipo. Pero definitivamente que cuando el equipo está bien, cuando el equipo se concentra, cuando sus 11 están metidos en el cuento, el equipo puede llegar a funcionar por encima incluso de todas las carencias que tiene, por encima de la nómina corta que tiene, por encima de que incluso habían ausencias de dos hombres importantísimos como Vázquez y como Arias que han sido uno, Pilar en la defensa y que da seguridad en medio de los líos que forma Menose y el otro Vázquez que es un jugador que siempre le da proyección y salida al Deportivo Cali más allá de que en los últimos partidos no estuviera bien y le tocara nuevamente ausentarse por el tema físico. El Cali puede, el Cali a pesar de las carencias, vuelvo y digo, cuando los jugadores se comprometen, cuando Valencia y Colorado están dándole lo mejor de sí, cuando se mete colaborativo Tolosa, cuando aparece este chico Luna que me parece que ha sido una muy buena alternativa que ha tenido Arias y que va a ir creciendo, tiene calidad, tiene cositas de muy buen jugador, ayer se echó por ratos el equipo al hombro mientras estuvo tocando, asociándose, haciendo triangulaciones, moviendo a la equidad que en algún momento se abroquelaba bastante bien atrás, obviamente es un canterano que va a ir madurando, que va a ir creciendo, pero tiene un buen jugador en proyección, el Deportivo Cali. Y entre otras que estos fueron los únicos jugadores que le mostraron a Arias. El técnico del Deportivo Cali no pudo viajar a Uruguay, no pudo estar con su familia, no tuvo tiempo de vacaciones, lejos, muy lejos de sus padres, que es un tema que a él lo suele afectar bastante y no poder estar en su tierra, ni siquiera por un breve tiempo, porque fueron los jugadores que le mostraron, puro sub-17, sub-19, sub-20 e incluso jugadores que estaban inactivos. Fue lo único que le mostraron al técnico del Deportivo Cali, el cual no ha podido de alguna manera solventar las ausencias. Aunque lo que hemos visto en los últimos partidos, los goles de Gastón ayer, la confianza con la que entró Ángelo y que hizo gol, le pueden inspirar para ir buscando o para encontrar sus hombres el mejor nivel de cara a los dos partidos tan importantes que se vienen por liga y a la revancha por Copa Suramericana. Primera vez que el Deportivo Cali gana por más de un gol. No había podido hacerlo en toda la liga. Primera vez que Ángelo Rodríguez marca un gol en esta liga. Primera vez que Gastón Rodríguez convierte con el Deportivo Cali y primer doblete que tiene. Y qué bueno que aparezcan estas primeras veces porque eso ilusiona al hincha con una posible remontada al Teltolima. ¿Por qué no? Obviamente es un rival mucho más difícil. Es un rival que hizo las cosas muy bien y va a Gueye. El Cali las hizo bastante mal. Pero de pronto, si el Cali jugando así, al menos puede competir y le puede complicar la vida un poquito al conjunto pijado el próximo martes. Con todas las cosas buenas que tiene el Cali, la única razón por la cual menos es titular es porque no hay otro central del perfil derecho que tiene Menose. Y el técnico pues no creo que vaya a jugar ni con Caicedo ni con Arias cuando se recupere siendo ambos de perfil zurdo. Sería un poco complicado. Menose es un jugador que viene en un bajo tremendo en el Deportivo Cali. Es un jugador inseguro. Es un jugador que le ganan fácil. Es un jugador que últimamente descacha terriblemente. A pesar de que al Cali no le han cobrado, entrega mal el balón y deja al Cali bastante comprometido en la salida. Y es uno de los baches que tiene el Cali en la parte de atrás. Ayer en una jugada donde le ganan de golpe de cabeza, termina descontando la equidad y después el empate nuevamente cuando el jugador Mena cabecea entre Valencia, entre Menose y entre Juan Camilo Angulo. Tiene el Cali todavía errores defensivos que debe corregir de cara a lo que se viene. Pero también confío en que el jugador pueda reaccionar y meterse nuevamente en la cabeza lo que se está jugando el Deportivo Cali en los últimos partidos. Pero insisto, el Cali no tiene un reemplazo de Menose y al menos nos tocará verlo jugar hasta el fin de la temporada. Pero el Cali ahí necesita un central rápido porque Menose viene en un bajón tremendo. Por último, no vayan a pensar los delincuentes que atacaron la sede de la Vázquez Cobo y que atacaron con pie al bus del Deportivo Cali y que se metieron a increpar después a la sede a insultar a los jugadores que este triunfo obedece a sus actos delictivos y delincuenciales, a su violencia y a sus piedras. No piensen que ustedes son los generadores de esto. En la cancha el equipo respondió y a pesar de ese tipo de hinchas el equipo se repuso. Entiendo la frustración del hincha del Deportivo Cali, entiendo la molestia, entiendo y hay métodos en los cuales usted puede expresar su desacuerdo, su frustración y todo lo que a veces causa negativamente el fútbol porque se entiende que el fútbol exacerba emociones. Pero no puede ser que usemos esto como una excusa para el tema delincuencial. En Armenia ya estaban atacando a la sede del Deporte Esquendido con otras cosas y es que en Colombia venimos dándoles libertades tremendas a esta gente que ya se quiere enseñorear de los clubes como lo hacen algunos en Argentina. Y esto es una cosa que en Colombia no se puede permitir. La autoridad que le han dado a muchos de estos delincuentes se debe gracias a que muchas de las gerencias de los equipos y entre esos el Deportivo Cali, otorga boletas, otorga una cantidad de recursos y esto incluso lo digo con conocimiento de causa en una entrevista que una vez le dice a alguien de la gerencia del Deportivo Cali que me habló de esto. Y cinco minutos después me llamó a decirme que por favor no sacara la entrevista al aire. Y uno, en medio de la ética que tiene también como periodista hay cosas que uno prefiere no sacar para no formar calentados. Pero, ojo que hay unas licencias y una autoridad otorgadas a ciertos personajes que no se les pueden otorgar. Que amarrase los pantalones un poquito en ese sentido. Y la última, oiga, ¿para cuándo el quórum de la Asamblea del Deportivo Cali? ¿Cuándo será que los asociados se van a tocar a ver si que está el poder en sus manos para unirse, para dialogar, para hablar? ¿Cuándo es que van a dejar esa división tan tenaz? ¿Cuándo es que se van a motivar a hacer algo por el club? Por eso es tan importante la reforma de estatutos para que en algún momento se abran las arcas y que nuevos asociados en el Deportivo Cali puedan entrar, que incluso desde su presupuesto pudieran aportar algo al equipo. Se necesita que todos los frentes del Deportivo Cali puedan funcionar. Que haya una unión en este instante y que no haya la división. Que esta victoria sirva para darle ese embrión anímico también al hincha del Deportivo Cali, que creo que se lo merece. Y nuevamente digo, entiendo a veces la frustración, entiendo a veces la piedra que les puede llegar a sacar a ustedes el equipo. Entiendo que el fútbol exacerba estas cosas, pero nada justifica la violencia. Buena victoria al Deportivo Cali y ojalá siga por esta senda. Soy Juan C. Cortés y déjenme por favor sus comentarios aquí en la bandeja de comentarios de Tiempo del Hincha, aquí en nuestro Facebook y también en YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Tiempo del Hincha, en Instagram y Twitter como arroba tiempo hincha. Hasta la próxima, un placer compartir con ustedes.